Poco más de tres minutos han servido para que las Cortes aprobasen la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias. En consecuencia de las sucesivas votaciones queda aprobada la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha. No salió adelante el pasado 22 de abril porque la norma no se votó en su totalidad. El Partido Popular ha sacado hoy las pancartas para denunciar que la pasada sesión no se puede reanudar porque ya se levantó. Además, critican que hoy no se les haya dado la palabra para mostrarse en contra de una ley que aseguran sube los impuestos a los ciudadanos. Nosotros pedimos que se repitiese el debate y que se nos dejase hablar. Hoy se ha imperado en estas Cortes de Castilla-La Mancha una mordaza al grupo mayoritario de estas Cortes que no se le ha permitido intervenir en un debate tan importante como es una ley de medidas administrativas y tributarias que le suben los impuestos a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Desde las filas socialistas aseguran que no se ha negado la palabra a nadie que la haya solicitado. El Partido Popular, como siempre, organiza su escenografía. No se ha hurtado la posibilidad, la capacidad de ningún grupo parlamentario de poder hablar en este pleno porque no ha habido ningún portavoz que haya pedido la palabra. El gobierno, por su parte, asegura que la ley solo graba más a las grandes fortunas y que elimina algunas tasas que antes pagaban personas dependientes o desempleados. Esta ley es la que permite la bajada de impuestos en Castilla-La Mancha. Una bajada de impuestos para el 97% de la población. Una ley en la que también se recogen los procedimientos de emergencia ciudadana. Fueron clave para que Podemos diera su apoyo al gobierno de Emiliano García Page.